Sí, así como lo están viendo en pantalla, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández probablemente vayan a debatir antes de las elecciones. Ya sabíamos que un tribunal en Colombia estaba obligando al ingeniero Rodolfo Hernández en aceptar este debate. Debate que yo he insistido, no le convenía al ingeniero Rodolfo Hernández hasta este momento. Pero al parecer Gustavo Petro estaba tan confiado que le puede ganar al ingeniero Rodolfo Hernández, que Rodolfo Hernández dijo, ah bueno, entonces si es así, veamos hasta dónde es capaz él de admitir que quiere debatir conmigo. Y por lo tanto se hace una publicación, un comunicado de prensa en donde le dice a Petro de forma directa lo siguiente. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno señores, que continúe este pedazaco de video. Petro, usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo, omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mis detalles que se tienen que prever. Y se fiel a su estilo, porque nunca dice cómo lo va a hacer o con quiénes, ¿no? Después es que uno se da cuenta las personas con las que se rodea, ¿no? Yo también estoy listo para debatir cómo lo estoy desde hace más de 50 años cuando decidí construir viviendas, generar empleo, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión. Uy, dejo ver efectivamente quién es Gustavo Petro, ¿no? También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados. De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanueces, debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista. Exactamente, no sé de cuándo un derecho que debería acatarse ahorita degenera en un supuesto deber, en una obligación. En cumplimiento de esa orden que respeto, acato pero no comparto. Le solicito avanzar en los siguientes temas. Importante resaltar que el ingeniero Rodolfo Hernández siempre acata los fallos, las sentencias que lo obligan a actuar de X o Y manera. Uno, designo como mis compromisarios para que trabajen en las reglas y demás temas inherentes al debate de las siguientes personas. No están allí, o sea, si esto hubiera sido al revés. Probablemente aquí Gustavo Petruyera ha metido a Roy Barrera, a Sebenetti, a Piat Córdoba. Los mismos politiqueros de toda la vida, ¿no? Dos, por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga. Tres, los temas que considero importantes incluir en el debate. Son por lo menos 20 que a mí se me ocurre. Empiezo por señalarle algunos. Tres, punto uno. Campañas sociales, prestigio de contendores político. Uy, increíble. O sea, el ingeniero Rodolfo Hernández utilizó... Está utilizando muy bien lo de los Petrovídeos. Y es necesario que nosotros también repliquemos todo lo de los Petrovídeos. Necesario, porque se da uno con esto cuenta que Gustavo Petro y toda su campaña política no es una campaña funesta, es una campaña asquerosa, poco ética. Tres, punto dos. Alianzas politiqueras de los candidatos. Tres, punto tres. Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas. No, lo están matando con él. Este Rodolfo sabe dónde pegarle directamente a Gustavo Petro, ¿no? Tres, punto cuatro. Violación de los topes de gastos. Tres, punto cinco. De hecho, vale la pena aclarar que la propia esposa del ingeniero Rodolfo Hernández demandó a la campaña de Gustavo Petro precisamente por haber roto los topes en exceso de gastos. Tres, punto cinco. Fuentes de financiación oscuras de la campaña. Importantísimo eso, que nos hable de Super Heroes, que nos hable de Christian Daz. Tres, punto seis. Contratación de estrategas. Valores pagados. Reputación y antecedentes de sus personajes. No, increíble, increíble. Tres, punto siete. Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables. No, le está dando donde a Petro le duele. Y es que en serio, tiene toda la razón. Tres, punto ocho. Disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento así única y exclusivamente le son favorables. Exactamente. Estamos siendo amenazados. Y aquí en este canal lo he denunciado públicamente. Son algunos de los temas que considero indispensable incluir. Todo en los 60 minutos que ordenaron los magistrados. Póngan los suyos sobre la mesa para avanzar. Uy. Cuatro. ¿Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el sistema de medios publicitarios Radio Televisión Nacional de Colombia? RTBC. Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos. De sus multimillonarios recursos. Lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso porque además considero que es un derroche innecesario de dinero. No. No. Cerró. Está notado. No. Le dio durísimo. Cinco. Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos. Los seis deben asistir sí o sí porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave. Su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión. Es que ahí es donde no se da cuenta la cantidad de plata que tiene Gustavo Petro. ¿Quién le está llenando las bolsas a Gustavo Petro? Al pacto histórico. Sexto. Propongo que los conductores del debate sean Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jessica de la Peña y tres hombres que escojamos de común acuerdo. Buenísimo. Le está dando donde quiera. Aunque dice propongo que los conductores del debate. No es que lo exige como mera condición. Yo creo que en eso sí pueden negociar. Pero obviamente con los demás puntos le está dando donde más le duele a Gustavo Petro. Ha demostrado que efectivamente Gustavo Petro es un politiquero más. Que él representa la continuidad, el continuismo en Colombia. Fíjese que Gustavo Petro salió justo después de que se diera a conocer que el ingeniero Rodolfo Hernández aceptaba el debate en su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente. Acepto que se haga el debate que ordena la justicia. El debate debe ser sin condiciones a la prensa que pregunten lo que quieran. Es que fíjese que aquí muchas personas también estaban colocando que Gustavo Petro en su momento también colocaba condiciones a la prensa. Gustavo Petro y las condiciones que puso para retornar a los debates. Este 29 de marzo Petro participó en un debate presidencial organizado por la Universidad del Esternado. No, importantísimo esto, ¿no? El candidato a la presidencia por el pacto histórico anunció que retomará los debates con otros candidatos que hacen parte de la contienda electoral tras haber dicho que dejaría de participar en estos escenarios porque considera que no se estaba garantizando la transparencia del voto. Y vale la pena también aclarar que de la totalidad de los debates que se organizaron, Rodolfo Hernández fue a dos debates más en comparación a Gustavo Petro. Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos las vedurías internacionales actuar con prontitud. En ese momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados. O sea, Gustavo Petro colocando condiciones, ¿no? Colocando condiciones. Ahora, el candidato Petro anuncia a través de Twitter que nuevamente retornó a los debates y confirma su participación al debate presidencial que realizará la Universidad del Esternado, ¿no? O sea, ahí es donde uno se da cuenta que Gustavo Petro es cínico, demasiado cínico, así como todo el pacto histórico. Yo lo he denunciado en reiteradas ocasiones y la gente que lo rodea en especial, por ejemplo, Francia Márquez también es otra cínica, una cínica. Después de que él dijo que sí, que aceptaba el debate y que supuestamente debía ser sin condiciones, a los 10 minutos se publica la siguiente carta. Yo creo que se estaba dando cuenta que no le estaba respondiendo de la forma correcta después de lo duro que le había pegado Rodolfo Hernández con este comunicado, porque es que le pegó demasiado duro. Dice, carta pública 16 de junio de 2022, señor candidato, ayer día que estaba listo para el debate. Y lo reitero, ayer y también hoy, me alegra que acepte debatir, usted no quería, le obligan. Ya saben por qué, el ingeniero dice que no cree que en estos debates se pueda solucionar el país, ¿no? Y sabemos también que Gustavo Petro es un demagogo, ¿no? Y un sofista que sabe muy bien cómo se arrepentían en los debates para salir bien librado. Aunque en los anteriores debates, Federico y Sergio Fajardo le dieron con todo y demostraron una vez más que Gustavo Petro es un mitómano por excelencia, ¿no? Entre otras cosas con las que se le puede calificar, ¿no? Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna dejo en manos del sistema de medios públicos RTBC todos los detalles del debate. Desde los y las moderadoras hasta los temas, incluso por supuesto lo que usted plantea. Fíjese que no dice nada del presupuesto. No me hiciera nada del presupuesto, pero lo que le estaba diciendo el ingeniero. Diga, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Y quién va a costear el viaje? Todas las personas que es necesaria que asistan porque la tutela lo... Porque el fallo lo exige, ¿no? A pesar de eso, provocadora carta procedió a contestarle. Dice, usted dice que acepta el debate. No es verdad, usted se burla del debate, de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponerle unas condiciones. No importa. Su desprecio a las más mínimas normas democráticas es total y revelador. Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador. Nos vemos en Bucaramanga. Por supuesto, Gustavo Petro Rego. Y bueno, nunca respondió, ¿no? Que de dónde va a salir la plata para llevar a toda la gente, ¿no? Esta, quinta, punto quinto. Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los seis, deben asistir sí o sí. Porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave a su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? Pero, obviamente, Gustavo Petro no habló de los dineros, no habló de quién le estaba llenando las bolsas porque le mandaría un mensaje claro y conciso a la población colombiana de que él es el politiquero de toda la vida. El que está haciendo política como siempre, como esa política tradicional de poner muchísima plata para su campaña. Pero bueno, señores, déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes. ¿Que habrá o no habrá debate? Y recuerden, señores, suscribirse a este canal, dejar su me gusta y si hay debate, vamos a estar analizándolo, vamos a estar reaccionando en vivo y en directo desde este canal de YouTube. Así que, ya saben, no se lo pierdan. Nos vemos. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!